Señores, cuenta regresiva, faltan 27 días, 18 horas, 15 minutos, 37 segundos. Elecciones 2019 se viene, Germán. ¿Qué fin de semana? Sí, la verdad que sí. Obviamente en un rato, no sé si ahora o después vas a hablar de lo que pasó en Mendoza. Sí, ya mismo. Y por supuesto también de cómo estamos viviendo este, bueno, estos menos de un mes que queda para las elecciones. A partir de hoy, repito, queda menos de un mes. Vamos a hacer un balance de cómo están los candidatos, los dos más importantes. Mauricio Macri y Alberto Fernández, pero luego vamos a semblantear. Sí, la carita, está bien, están bien de ánimo, mal de ánimo. Vamos a empezar por Macri y Fernández de esta manera. ¿Cómo están hoy los candidatos? Bueno, y esto tiene mucho que ver con el fin de semana, lo dijiste vos recién. Mendoza más la marcha del sábado en Barrancas Belgrano, igual carita sonriente. Me parece que Macri está pasando un buen fin de semana, que ahora te voy a adelantar que no va a ser para siempre, porque hoy 4 de la tarde se anuncia la pobreza, me parece que esa sonrisa va a bajar. Y Alberto Fernández por la derrota justamente en Mendoza de su candidata, Anabel Fernández Agasti, está, te iría triste, pero con cara de preocupado. Sí, cara, igual esto cambia, no hora a hora, minuto a minuto, realmente. Igual yo lo escuché a Alberto Fernández y me llamó la atención la manera de expresarse, como si ya fuera el presidente electo, porque dijo, bueno, felicité al ganador en Mendoza. Se habla como presidente. Y seguramente vamos a trabajar juntos. Yo tuve la misma sensación que vos cuando lo escuchaba. Él ganó en Mendoza, pero Alberto todavía falta. Lo que pasa es que la sensación es que es irreversible, pero todavía falta, como decís, vos pensá esto, ¿no? Este es el peor momento, objetivamente, el gobierno de Macri, el peor momento. Hoy se va a conocer 35% de pobreza, después vamos a hablar de eso, 60 puntos de inflación, 11 puntos de desocupación, cepo al dólar. Estamos de acuerdo que es el peor momento. Aún así, aún así, bueno, lograr movilizar mucha gente en la calle, como se vio este sábado, es algo importante. Y lo de Mendoza también es importante. En Mendoza fue paliza, fue 50% para Rodolfo Suárez, el candidato del radicalismo, y 35% para la candidata de la cámpora, ahí estamos viendo los festejos, Anabel Fernández Sagasti. ¿Por qué esto es importante, Germán? Primero porque en la primaria había ganado Alberto Fernández para candidato a presidente. Fijate lo mal que está la figura de Macri, que Macri pierde para presidente, pero su candidato a gobernador gana. ¿Cómo se explica que gane su gobernador por 15 puntos, pero él pierda por 3? O sea que hubo un corte de boleta de 18 puntos. ¿Se entiende? Tan mal está la figura de Macri a nivel nacional, que aún así su candidato a gobernador gana. Cambiemos, retiene la ciudad de Mendoza, que no es poca cosa. Pensá que el radicalismo venía perdiendo capitales de provincias. Perdieron Ciudad de Córdoba, perdieron Ciudad de Santa Fe, perdieron Santa Rosa, La Pampa, perdieron Paraná, Entre Ríos, perdieron Neuquén. Bueno, acá retienen Mendoza Capital, que no es poca cosa. Así que esto es lo que explica un poquito la cara de felicidad de Mauricio Macri, que te decía se va a empanear hoy 4 y 5 de la tarde, cuando el INDEC diga la realidad. Ahora, la realidad es que va a haber 35% de pobreza como mínimo. Bueno, pero hoy hubo anuncio de parte del presidente, ¿qué dijo? Hoy hubo un anuncio para pymes, bastante importante, no van a pagar contribuciones patronales para nuevas contrataciones en 2019, 0%, y la mitad para 2020, que buscan que las pymes contraten gente. Hoy me explicaban que hay un ahorro de 4.000 pesos por mes para la empresa, por cada empleado nuevo que contrate, para un salario promedio de 35.000 pesos. Sabés que Argentina es el país de Latinoamérica con mayor brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado. Es tremendo el tema de contribuciones, con lo cual me parece una buena medida. Tarde se están acordando de la clase media, de las pymes, todo un sector que yo creo había votado a Cambiemos en 2015, tal vez también en 2017, y bueno, con la crisis se fue perdiendo ese voto. Así que lo intentan recuperar, veremos qué pasa en 27 días exactamente.